Y ya están listos los horarios de los cuartos de final de la Liga MX, aquí se los cuento. ¿La ida cuándo? Bueno, Chivas será local el miércoles a las 7 de la noche con 5 minutos contra el Toluca y el Pachuca recibirá a las 9 de la noche con 16 minutos a las Águilas de la América. Otros dos partidos de ida. Los Pumas en Ciudad Universitaria el jueves a las 7 de la noche con el Corazul y el Clásico Regio Primero en San Nicolás de los Garza a las 9 de la noche con 10 minutos. Y la vuelta, les cuento aquí la vuelta. América jugará en un horario medio extraño, 6 de la tarde contra el Pachuca porque a las 8 juega el Toluca como local contra la Chivas Reyes Guadalajara. Esto el sábado y el domingo también. Cruz Azul será local a las 7 de la noche en el Estadio Azul contra los Pumas y el Monterrey recibe en el Gigante Acero a las 9 de la noche con 10 minutos a los Tigres.